por lo que puso así el orden de los meses del año, primero Adar, después Nisan, es porque tienen una similitud, tienen algo que ver, que si la persona, como bien dices, se siente feliz, contento, entonces puede esperar milagros, puede esperar libertad, puede sentirse pleno y saberse libre. Ahora sabemos también que es un día complicado, porque al margen de estar contentos, felices, que todavía es el mes de Adar, que mañana por la noche viene Nisan, viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, no es un día sencillo para meterse a escuchar una conferencia, y por lo tanto agradecemos mucho el favor de su atención. Valoramos muchísimo que estén aquí todos y todas nosotros, porque ustedes son los que hacen la clase. Pues bueno, comenzamos, Jajam, con este tema. Jajam, un segundo antes de comenzar, voy a silenciarlos, ya abren ustedes su micrófono para que se queden como host. Perfecto, Jack, muchísimas gracias. Pues bueno, comenzamos, Jajam, Raúl, queridos amigos y amigas, con este tema que es Paró versus Moshe. Ya que estamos hablando en Nisan, pues todo lo de Nisan es la salida de Egipto, y tenemos dos personajes antagónicos que de cada uno aprendemos algo. Por un lado, Paró, que es aquel que nos oprimió, que no quiso dejar salir al pueblo de Israel, que tanto vamos a hablar de él en la Gadá de Pesach, y en los shiurim que vamos a escuchar, lo que Paró nos provocó como sufrimiento, y Moshe como el líder del pueblo de Israel, Jajam, Raúl. ¿Cómo te gustaría abrir este tema? Sí, la verdad que al final de cuentas, los dos tienen también una similitud, tienen algo que ver. Eran líderes muy poderosos y muy influyentes. Por un lado, el faraón, líder del pueblo egipcio, de la nación esta, y por otro lado, Moshe Rabenu, el líder del pueblo de Israel, pero repito, los dos muy influyentes para sus seguidores, para sus fieles. Pero por otro lado, como tú dijiste, son muy antagonistas a la vez, extremos polos opuestos completamente en su manera de ser, en su manera de pensar, en su carácter, pero sobre todo en la manera de dirigir. La dirección que ellos tenían y la mentalidad que tenían en objetivo y en metas, eran completamente opuestas y distintas. Por un lado, Moshe Rabenu, un hombre que siempre veía por el bien del pueblo, a pesar de él sacrificarse, es decir, se ponía siempre en un segundo término, y a pesar de que él tendría que salir, vamos a decir así, afectado, perdiendo, o tendría que sacrificar algo. Si era por el bien del pueblo, no lo pensaba en hacerlo. Y el faraón, por otro lado, completamente una persona egoísta, una persona que solamente veía por sí mismo, y aunque sabía que tenía todo un pueblo cargando en sus espaldas, lo primero no eran ellos, lo primero era él. Esa es la gran diferencia que encuentro entre el carácter, la personalidad, y la manera de dirigir. De Moshe Rabenu y de el faraón. Podríamos entender entonces que eso es lo que define o lo que distingue entre un líder positivo y un líder negativo. Hasta hoy en día hay líderes así, ¿no? Que están en el poder y ven solamente para sus propios intereses. Exacto. Y eso te define si eres un líder positivo o si eres un líder negativo. Se ve a leguas en los resultados que cada una de estas características al final de cuentas genera. Y como bien dices, cada uno es líder en su propia vida. ¿Eres líder en casa? Bueno, algunos no. Pero tendríamos o tendremos que ser líderes en casa, en el trabajo, con los amigos. Tendríamos que tomar ese rol de liderazgo, pero siempre canalizarlo de manera positiva. Y el secreto está en cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es el bien de los demás o si tu objetivo es el bien propio. Y déjame decirte algo más y ya te doy la palabra, Faham, que así como hablamos del mes de Nisán, que es un mes de milagros, es un mes de libertad, de nuevos comienzos, al final de cuentas también hay que entender que el mes de Nisán, su signo zodiacal, astrológicamente hablando, es el Talé, que para pasarlo y aterrizarlo en nuestras mentes en el español, es Aries. El signo zodiacal del mes de Nisán es Aries. Y en la Gemara de Masejet Nedarín está escrito que los Aries, los que son Aries, si hay alguien aquí en el Zoom que nos está escuchando que es Aries, tienen que saber que la tendencia del Aries es un liderazgo definido. Los Aries, y es la energía que ronda y que rige este mes de Nisán, es del liderazgo. Entonces mira cómo todo está conectado. En este mes de Nisán, la libertad, la salud en Egipto, Paró, Moshe, todo es alrededor de un liderazgo y la energía misma que viene desde allá arriba habla también sobre un liderazgo muy definido. Me encanta lo que dices, Jajam Raúl, y en base a esto quiero continuar porque si nosotros vemos que la Torá nos habla de líderes negativos, es también para que aprendamos de ellos. Porque si no, ¿para qué la Torá nos lo trae? O sea, la Torá no solo te habla de los Tzadikim, no solo te trae Abraham, Yitzhak y Yaacob, a las maravillosas Simaot, Sará, Rivka, también te trae a Esab, también te trae a Paró. ¿Por qué la Torá te los trae? Para que aprendas de ellos a cómo no ser. Porque todos tenemos esa tendencia también en cierta manera de ser Paró, un poquito, no hay que sentirnos tan mal, pero de repente sí somos un poco egoístas. Vean esa parte de Paró que es increíble. Dice la Torá, ¿Cómo empezaron a esclavizar a nuestros ancestros, a los Yehudim, a Am Israel en Mitzrayim? Llegó un rey llamado Paró que desconoció a Yosef. Era imposible que un rey Paró desconozca a Yosef. Era sabido que el que levantó a Egipto de un país ordinario, a un país extraordinario, a convertirlo en una potencia mundial, es Yosef a Tzadik. Incluso Jaján Raúl, no nada más Yosef, el papá de Yosef, que es Yaacov, había destinado por Hashem siete años de hambre. Llega a Yaacov solamente por lo Tzadik que era. Duró el hambre dos años solamente, cinco años de hambre. Fueron eliminados por el circuito de Yaacov. Entonces, de Yaacov porque llegó y Yosef levantó a Egipto, lo hizo el país más rico y potente del mundo. Llega, paró. Claro que conocía a Yosef, pero lo esclaviza a todo, esperó a que muera Yosef y todos sus hermanos y empieza a esclavizar a sus hijos la esclavitud, no sé, o sea, comparada con el reciente holocausto que nos duele mucho, pero algo a lo mejor así. Los ponía a los bebés de ladrillos. Era una esclavitud impresionante. Barminan, el genocidio que había ahí. Paró se bañaba. Vean qué crueldad. Así dice el Midrash, duele decirlo, pero es real. Él tenía zarad, una enfermedad dermatológica. Sus médicos le dijeron que para que se le quite, imagínense la medicina en aquel entonces, se tiene que bañar con sangre de bebés judíos toda la piel. Se metía en una tina, está inconcebible, de sangre, dice el Midrash, 150 bebés le hacía shejita, no lo podemos ni pensar, en la mañana, 150 en la noche para que así se le cure el zarad, esta lepra que él tenía. Entonces, vemos una crueldad muy grande, pero ¿a quién está sometiendo? A aquel que levantó a todo tu pueblo. Imaginen el siguiente escenario. Había uno juntando comida en la basura, no tenía parnasal, no tenía nada, llega alguien y se apiadó de él y le dijo, ven, yo te doy trabajo, lo empezó a levantar, le dio trabajo, Baruj Hashem, esta persona empezó a trabajar, se casó, formó una familia, este que se casó y formó una familia y se levantó gracias a aquel que lo sacó de ahí. Cuando ya es poderoso, agarra a aquel que lo salvó, lo somete, mata a sus hijos, lo esclaviza. ¿En qué cabeza cabe? Eso es lo que hizo Paró. Desconoció a Yosef, desconoció al pueblo judío cuando el pueblo judío levantó por completo Egipto. ¿Qué le falta a Paró? Algo que se llama Hakaratatú. ¿Qué es Hakaratatú? Reconocer el bien que nos hacen los demás. El Hakaratatú, queridos amigos y amigas, es básico en el judaísmo, es básico en la vida, en el matrimonio. ¿Cuál es la base de todo un matrimonio? El reconocer el bien que me hace mi pareja. Ahorita entramos a un mes de Nisan que de alguna manera es como un matrimonio con Hashem. Hashem nos saca de Mitzrayim para que nosotros seamos su pareja, nos da la Torah y Hashem reconoce nuestro bien. Él le dice al pueblo Israel, para mí esta fiesta no se llama Pesach. Pesach es un nombre que le pusimos, es Haga Matzot. Yo recuerdo el bien que ustedes hicieron. En la Torah le llama Haga Matzot. Ustedes comieron Matzah, no les dio tiempo para hornear el pan y ustedes confiaron en mí. Nosotros como pueblo y se le decimos a Dios, no, Pesach, nosotros recordamos el bien que tú hiciste. Nosotros no lo llamamos Haga Matzot. Tú así le dices a tu amiga, ¿dónde vas a pasar Haga Matzot? No, Pesach. ¿Por qué le llamaban en el Shul Han? Nosotros recordamos que Hashem pasa, que Hashem brinco y Él recuerda que nosotros confiamos en Él. Quiere decir reconocimiento mutuo. Reconocer el bien. Eso es la base. Cuando tú ves a una pareja en la Hupa, ¿sí o no, Jaján Raúl? Yo les pregunto antes de, tú también te toca oficiar bodas, nos ha tocado juntos. Les pregunto, antes de firmar la que tú vas, ¿aceptas tú casarte con esta mujer? Siempre he dicho que mi sueño es asistir a una boda donde la novia diga que no. Imagínate qué padre está. No. En una ocasión... ¿Qué harías? Sí, no sé. Yo no sé qué harías. No, yo siempre les digo como que lo quieren pensar más. No, no, Jaján, ya estamos listos. En una ocasión había uno, le dijo ahí el que estaba oficiando la boda, el padre, ¿no? Los goyín se casan. ¿Acepta usted? ¿Alguien se opone? Entonces dice alguien, yo, usted cae, es el novio. Usted no se puede oponer. Nosotros tenemos un matrimonio eterno con Hashem. Si queremos que ese matrimonio camine, necesitamos acarar a todo. Reconocer los favores que Hashem nos hace. Aprende de paro a cómo no ser como Él. Si quieres que tu vida en tu casa funcione matrimonialmente con tus hijos, incluso nosotros como padres, también nuestros hijos les debemos acarar a todo. El reconocerles lo increíbles que son, lo buenos que son. Eso no quiere decir que no debemos educarlos, pero sí como resaltar, como recortar. El punto principal que veo yo en paro, que era un egoísmo completo, era no haya caratato, es todo para acá, no reconozco el bien que nadie me ha hecho para Han Raúl. Y por contraposición, Moshe Rabbeno, que Hashem le dice a Moshe, las plagas, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Le dice, oye, ¿sabes qué, Moshe? Pégale al agua. Dice Moshe, mira Dios, tú eres mi Dios y yo te amo, pero por favor, busca otra persona porque el agua en algún momento me salvó. Cuando yo era bebé, ¿qué edad tenía Moshe, Jajam Raúl? Tres meses de nacido. ¿Y qué edad tenía ahorita? Más de 86 años. No me voy a olvidar ese favor. Hashem, ¿puede ser a Harón? Después de toda su vida, seguía recordando. Seguía recordando. Toda la vida. Oye, le dice Hashem a Moshe, pégale al polvo de la tierra para que se haga de ojo. No, es que el polvo alguna vez me salvó porque yo enterré al Egipto. Es una carata tov increíble y esto es, creo que el punto principal de Esrat Hashem que podemos aprender. De un lado, Moshe Rabenu, desarrollar una carata tov y aprender a no ser como paraó que olvidó todos los favores que le hicieron para que él llegue a donde llegó. Es que sí, porque la verdad, si se puede definir este pasaje donde tú mencionas que el faraón desconoció a Yosef Atzadik diciendo ni me acuerdo y por eso estoy dispuesto a llevar a cabo toda esta esclavitud, tenemos que definirlo con una sola palabra y la palabra que define esta actitud es traición. Es una traición en su máxima expresión y a lo mejor ustedes pensarán allá en casita, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la carata tov o no? Si es la traición con el tema del egoísmo del faraón y tiene que ver porque solamente una persona que es tan egoísta puede llevar a cabo una traición a esa magnitud porque si la persona pensaría y sería un poco más empático y pensaría en los demás no estás dispuesto a traicionar porque sabes que lo vas a afectar. Entonces, sí habla mucho esta traición del egoísmo tan grande en el cual vivía inmerso el faraón y te quiero ponerle una prueba mucho más contundente y más clara de que este faraón tenía un liderazgo tan negativo basado en su egoísmo que destruyó al final a su pueblo destruyó a su nación nosotros sabemos como mencionó Jajam de que fueron plaga tras plaga una tras de otra diez plagas en total y entre una y otra él veía el sufrimiento de sus egipcios veía el sufrimiento de sus seguidores de su pueblo de su nación imagínate todo ya después de tres cuatro plagas imagínate cómo estaba a su país las aguas no servían llenas de sangre después ranas por todos lados y después todo el mundo con piojos después los animales estaban muriendo por todos lados oscuridad completa es decir los mismos egipcios se acercaban al faraón le decían piedad ya por favor suficiente nos están acabando lo mejor escuchen la palabra lo más sensato es dejar al pueblo de Israel libre ya por favor ya hasta le dijeron a Terentedatia de Damitray no te estás dando cuenta los que perdemos ya se está acabando o sea el Dios de Israel te está demostrando que está por encima de ti por encima de nosotros ya banderita blanca o sea déjalo salir y sin embargo el faraón aún viendo el sufrimiento aún viendo la decadencia de su pueblo aún viendo su país destruido él no iba a permitir tirar la toalla él no iba a sacar la banderita blanca ¿sabes por qué? porque él desde el principio construyó una mentalidad en su pueblo de que él era Dios de que el Dios de Israel no lo va a vencer a él yo soy Dios todopoderoso a mí nadie me vence y él no podía concebir que esa mentalidad que había permeado en sus seguidores se venga abajo se destruya entonces ¿de qué estamos hablando? tienes un ego tienes un orgullo tan grande que aún viendo a tu gente morir no lo vas a dejar de lado ¿por qué? porque dejarlo de lado sería reconocer que perdiste reconocer que eres menos reconocer que no eras ese Dios que creíste y que implementaste en la mente y en el corazón de tus seguidores y así fue hasta que después en la plaga última la plaga de los primogénitos que ahora sí ya era ¿cómo? el cerrojo final el sello final la peor plaga de todas el faraón mismo ya ahora sí ya no tenía para dónde hacerse y él mismo era primogénito exactamente él mismo siendo primogénito imagínense ustedes esa situación por eso es que el Midrash después menciona y la famosa canción paro de pijama ven salá y la que es paro salió en pijama corriendo a la mitad de la noche para que ya se acabe todo para que Dios lo perdone pero sí a veces las cosas son demasiado tardes y esto demuestra que cuando una persona si se me permite la expresión está enferma de ego puede llegar a hacer cosas verdaderamente atroces aunque te dices y te sientes el líder de un pueblo ya nada te importa más que tú cuando te enfermas de ego y cuando te enfermas de poder por lo contrario Moshe Arrabenu fue una persona que también se sacrificó a sí mismo pero se sacrificó para el bien del pueblo del pecado este del becerro de oro que fue un parteaguas en la historia del judaísmo impresionante porque Ados Bargui iba a iniquilar al pueblo de Israel a ningún precio y sin embargo Moshe Arrabenu dijo si yo me tengo que sacrificar me jenina mi cifreja bórrame de tu libro no quiero parecer que nadie me conozca en las generaciones pero por favor perdona al pueblo y antes de eso perdón que te interrumpa estaba en el palacio de Paró Moshe Arrabenu podría haberse quedado en su zona de confort y él dice Bayardes y blotando salió a cargar con sus hermanos te interrumpí y continúe increíble porque eso es como comenzó esta mentalidad y esta actitud de Moshe Arrabenu que la llevó como te dije a esta parte del pasaje donde Moshe Arrabenu dijo yo me hago completamente mira lo opuesto al faraón yo me hago completamente me quito me borro con tal de que ellos no sufran y Paró se ponía aunque ellos sufran esa es la gran diferencia entre un faraón y Moshe mira lo que desencadena ¿qué te parece si lo hacemos práctico para nosotros Jajam Raúl hay que hay que cerrar esta idea práctica yo quisiera compartirles una guemara muy interesante que a mí me gusta mucho es en Berajot en la página 58 dice lo siguiente continuando con lo que dijiste Jajam Raúl dice así hay un Jajam se llamaba Benzoma dice sube el libro porque vean que si lo tienes no crean que lo estoy inventando tienes toda la razón dice así ¿cuál es la diferencia entre un buen invitado y un mal invitado? tú invitas a alguien a tu casa hay uno uno bueno y uno malo ¿qué es un buen invitado? lo que estabas hablando de Moshe ver el otro lo que hizo analizar meterme en sus zapatos un poco mira cuánto se esforzó para mí imagínate yo voy de invitado a tu casa es un ejemplo no me tienes que invitar si no quieres bueno bienvenido así por las yo estoy pensando hacer un Shabbat aquí en el y te acuerdas que te había dicho que vengas con tu familia a la casa pero se nos vino la familia pero no es un proyecto que tenemos pensado hacerlo con chiburinas y un shabbatón bonito espectacular entonces un oreachtov que seguro lo es el Jajam Raúl dice mira cuánta carne me trajo cuánto vino me trajo cuántos pasteles todo lo que el anfitrión la anfitriona de la casa ustedes mujeres que sin duda están preparando para pesa ahí estoy viendo a alguien preparando el Kipe Karol que ustedes unen a la familia con estas deliciosas comidas dice todo lo que hizo el Balabait es para mí el mal invitado come igual lo mismo pero nada más piensa diferente que se molestó de por sí él tiene familia todo lo que él se molestó es para él entonces la Gemara dice un pasuk sobre el buen invitado y sobre el mal invitado ahora yo quisiera poner bajar mucho a la práctica lo que tú mencionaste Jahan Raúl de ver por los demás ver lo que hacen los demás y lo que hace a Shem por nosotros este sería para mí el enfoque práctico de la clase todos en este mundo somos Orhín todos somos invitados aquí nadie se queda eternamente el Orea ¿sabes qué dice? alza sus ojos a Shem y dice wow mira qué bonito cielo vi hoy el cántico de los pájaros todo eso lo que Dios hizo es para mí oye pero espérate hay 7 mil millones de habitantes sí pero también para mí si tú vas a un concierto donde estás en primera fila y escuchas ahí a este artista cantando increíble tú lo disfrutas porque tienes un boleto en primera fila y tú dices todo esto es para mí pero el mal invitado no ve que el cielo es para él dice hay mucha gente aquí el mal invitado en la casa que dice mira donde comen 20 nomás le echó más agua a la sopa el buen invitado entiende que todo lo que hacen los demás mi esposa mis amigos todo pensó en mí si yo estoy hoy abrí los ojos pude ver la creación digo esto Hashem tú lo hiciste para mí es lo que paró carecía paró no podía entender que lo que pasó en Mitzray fue para él fue para que se levante el país era para que le haga un monumento a Yosef y para que trate a los judíos de manera increíble y no lo hizo Moshe Rabbeinu al revés él dijo todo lo que Dios hizo es para mí a ver por qué Dios me puso en Mitzray para que yo disfrute de estar en el palacio con aire acondicionado comiendo caviar no si Dios me puso acá es porque tengo hermanos que necesitan de mí voy a salir de mi zona de confort y voy a ayudar Moshe fue un orea todo por eso Hay algo que estoy seguro que te va a gustar mucho ¿cuál es la diferencia entre Tzadik? yo te digo defíneme en una palabra Tzadik ¿tú qué dirías? yo tienes razón en una palabra Tzadik es el altruista les voy a explicar hay un remes muy bonito Tzadik se escribe Tzadik Dalet Yud Kuf son las iniciales de los cuatro puntos cardinales Tzafón Darum Yama Kedma ve hacia los lados a ver qué necesitan los demás y qué he recibido de los demás pero Rasha es Resh Shin Ay es Ratzon Shil Atzmo todo el tiempo ve lo que él necesita no importa ¿qué me han dado? a mí no me ha dado nada lo que recibí él no me lo quiso dar y es todo para acá eso es en contraposición para Moshe Rabbenu fue maravilloso e increíble y por eso llega una fiesta de Pesach que se nos encomienda estar en familia ver lo que necesitan los demás la mujer desde su cocina para alegrar a su familia el hombre hay una mitzvá ya sea de ayudar en casa el hametz de dar a los necesitados olvídate de Retzon Shil Atzmo dice Hashem quiero que todos seamos Tzadikim en esta fiesta vean los cuatro puntos cardinales todo lo que los demás necesitan y una cosa más los binoculares cómo funcionan lo lejos te lo hacen cerca tú agarras unos binoculares algo muy lejos lo ves cerca ¿qué pasa si te pones los binoculares al revés lo cerca lo ves lejos entonces dicen que cuando muchas veces caemos que cuando nosotros le hacemos algo a alguien lo vemos con los binoculares al revés lo vemos con los binoculares bien todo el tiempo cerca pero cuando alguien nos hace algo lo vemos con los binoculares al revés nada él que me hizo me hizo algo chiquito alguien me hace algo bueno exacto cuando alguien me hace algo bueno no lo valoras tanto hay que tener los binoculares en la posición correcta para recordar todo lo que los demás nos hicieron tener a Karatató y ver qué es lo que ellos necesitan y tratar de ayudar a los demás y nunca olvidar también los grandes grandes favores que a Karatató o a lo conocido yo creo que de esta manera estamos poniendo muy prácticos estos conceptos que estudiamos el día de hoy la verdad que me encantó me encantó todo lo que mencionaste eso de Tzadik y Rashad nunca lo había escuchado este espectacular Tzadik los que dan transmiten Rashad es el que ve para sí mismo y yo nada más complementando eso antes de pasar al masé que lo tenemos que es un árbol que ya es que está muy tradicional al final yo nada más quiero decir que algo también sé que te va a gustar la diferencia entre el agua del Kineret en Eretz Israel y el agua del Yama Mela el mar muerto ¿cuál es? está salada el agua del Yama Mela y todos los alrededores si tú has ido al Kineret nada si tú has ido al Kineret ves las flores alrededor de verdad es un paisaje hermoso pasa el Yama Mela todo está muerto muy bien todo el Israel se abastece del Kineret y del Yama Mela nadie sabe y estás todo muerto la diferencia es ¿por qué el Kineret tiene una vista tan hermosa y se ve tan bonito? ¿por qué? justo por lo que dices porque el Kineret se hizo para abastecer a los demás el Yama Mela está geográficamente de una forma de que ya se estanca el agua ahí el agua está estancada y como no da y solamente es para sí mismo pues entonces todo lo que hay alrededor precioso me encantó me fascina ahora sí venga tenemos el Ma'asé que el Hasonish decía tendrá que ver con lo que conectarlo a ver cómo sí, sí tiene que ver está relacionado con Pesach porque aquí ya vamos a decirles son amigos la verdad les voy a explicar cómo preparamos la clase pensamos el tema entre los dos los vamos complementando pero el Ma'asé ese sí lo preparamos juntos porque hemos recibido mucha retroalimentación el Hasonish decía que de Ma'así anécdotas reales una persona puede aprender mucho Musar sensibiliza sensibiliza y este Ma'asé especialmente de Jaján Raúl este Ma'asé data del tiempo bueno vamos a empezar con el tiempo moderno ¿me permites comenzarlo Jaján? en un Beta Knesset ¿cuál es uno de los momentos más sublimes más bonitos en la Tefilá del Knis que todos y todas? no importa en qué parte de la Tefilá estés porque ahí ves hay gente que un poquito se atrasa en eso es una pausa te quedas parado en tu lugar hasta mucha gente y lo hubiera escrito Jaján ponen las manos así como para recibir esa Berajá no hay duda que es Virkat me imagino que si hay Kuanim aquí presentes ustedes también como Kuanim nos dan esa hermosa Berajá y cuando vamos al Beta Knesset en el momento de Virkat Kuanim todos le pedimos a Hashem para nosotros para nuestros hijos es un momento muy sublime muy elevado donde Hashem dijo Hashem asegur ustedes den la Berajá y la Berajá yo se las aseguro que viene de mi Jajamim dicen vale la pena nada más ir al Knis para recibir esa hermosa Berajá de Virkat Kuanim resulta ser que en uno de los Batequen en Eretz Israel el Jajam se percató cuando llega a Virkat Kuanim una de las personas simplemente se voltea y se sale dijo bueno una vez a lo mejor tenía no sé que atender un asunto algo pero siempre cuando esta conducta se repetía el Jajam pues tú que como somos servidores públicos ¿no? nos gusta eso somos nos gusta acercarnos a la gente en el Betaknese ¿cómo vas? ¿cómo esto? el Jajam obviamente claro hizo una amistad con él y dijo aquí hay algo hay algo raro ¿no? como que entraba después de Virkat Kuanim con los ojos un poco llorosos el Jajam se le hizo raro entonces el Jajam del Betaknese es una anécdota real maravillosa que les va a fascinar después de unos días que se percata que ya no es una casualidad parece que es una conducta dicen ¿me puedes explicar? ¿hay algún motivo por el cual tú te sales del Betaknese en Virkat Kuanim? todo el mundo queremos estar en Virkat Kuanim cerrar los ojos pedirle a Hashem esa hermosa que Hashem te proteja que te ilumine que te dé gracia que te dé paz tranquilidad ¿por qué te sales en ese momento? la respuesta que le dio dejó impactado al Jajam Dios mío de mi vida lo que pasa es que le contó esta persona al Jajam que él era sobreviviente de Auschwitz del holocausto y de que él recuerda muchos muchos momentos y pasajes de su vida terribles obviamente Baruch Hashem le agradece a Kadosh Baruch por el hecho de haber sobrevivido etcétera pero él perdió a toda su familia adentro perdió a toda su familia en el holocausto él fue el único sobreviviente una vida muy difícil pudo llegar a Eretz Israel y rehacer su vida con traumas obvios y lógicos que conlleva todo recuerda también un pasaje interesante en su estancia en el holocausto donde era Pesach y entonces un amigo de él junto con el grupo en el que estaban en la barraca pues quisieron organizar Pesach y Baruch Hashem hicieron la masa la harina para la matzah y Baruch Hashem tenían vino y tenían como un Pesach casi 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 normal dentro de lo que cabe tenían Pesach con vino con matzah con agadá con libros Shem a Israel de sol a piciente sin comer nada más de pensarlo se eriza la piel y bueno imagínate en esa circunstancia que tengan la oportunidad de hacer un Pesach inmersos en una situación tan denigrante tan difícil tan terrorífica muy muy fuerte entonces estaban todos muy contentos y estaban ya dispuestos a comenzar la agadá ya estaban con sus mazot en la mesa estaban con su jugo de uva o vino en la mesa y estaban dispuestos a empezar a recitar la agadá de Pesach a contarla juntos hasta que en ese momento llega un general nazi y grita ¿quién organizó esto? ¿quién hizo esto? hicieron el conteo vieron que faltaban algunos de los que estaban ahí los empezaron a buscar hasta que cayó el nazi ahí los cachó y justo los cachó cuando iban a comenzar entonces imagínate se les vino todo abajo pero no nada más se les vino todo abajo ahora están en riesgo de vida impresionante si por sí lo estaban y entonces gritó ¿quién hizo esto? y los maltrató y les empezó a pegar etcétera hasta que le dijeron al amigo que lo organizó dijo tú hiciste tú fuiste no mira que yo que fuimos todos que más o menos que esto que el otro y al final lo flanqueó a él y le dijo tú organizaste todo y entonces nada más por favor dime cuál es tu última petición porque de aquí no pasas te voy a disparar Barminán le dijo vas a morir y él ya sabía que era una muerte segura ¿no? Juan Raúl últimas palabras dijo ¿qué va a decir? última petición ¿qué quieres? ya te va a matar ¿cuál sería su última petición? nunca estaremos en una situación así pero ¿cuál sería su última petición? es impresionante increíble lo que sucedió ¿qué decisión? es que ¿qué decisión del señor? y aparte es una decisión que tienen que tomar en milésimas de segundo no es que déjeme pensar a ver la decisión ¿cuál es tu última petición? le salió del corazón le dijo si usted me permite déjeme hablar con mis amigos dos minutos pero dos minutos dos minutos no necesito más por favor déjenos a solas este general nazi sale y él le dice a sus amigos ya no voy a poder hacer yo el ceder ustedes tampoco obviamente los van a llevar a las barracas qué bueno que no los van a matar a todos nada más a mí dentro de unos momentos ya me voy a encontrar con mis ancestros allá en el Shamaim ojalá y ustedes puedan salvarse de esto y hacer sus vidas solamente permítanme decirles una cosa ustedes saben que yo soy Cohen y les quiero dar Birkat Cohen si algo en la vida como Cohen es la facultad de dar Birkat Cohen y aquí yo les digo a todos los Cohen tienen mucha fuerza y todos nosotros somos de una almanera Cohen por eso le damos Hashem nos llamó un pueblo de Cohen por eso le damos verajá a nuestros hijos pero al margen de eso él les dijo les quiero dar Birkat Cohen todos cerraron los ojos él se paró obvio sin Talib no había nada pero con todo su corazón sacó esas palabras así se fue este y sus amigos estaban con los ojos cerrados llorando y llorando la verajá que todos conocemos dentro de unas horas que las vamos a dar a nuestros hijos acabando el Kiddush dicho esto el general Nacitoca acabaron tus dos minutos carga su arma le da en la cabeza obviamente imagínense los compañeros viendo a su amigo diciendo esas últimas palabras y todo esto se lo está contando esta persona que se salía en Birkat Cohen al Jajam le dijo Jajam yo sobreviví a este infierno muchas veces me vi tentado a dejar mi judaísmo a perder la fe a dar malos pasos cada vez que yo me veía tentado a hacer algo malo venía a mi mente este Birkat Cohen que Dios te bendiga y te bendiga decía alto Hashem está conmigo este Birkat Cohen me ayudó a no hacer tonterías en la vida a no dejar mi fe a no dejar mis mitzvot mi Torah y es por eso entonces ¿por qué te sales en el momento de Birkat Cohen que le dijo porque no aguanta no aguanta me salgo porque me gana la sensación lloro cada vez no puedo entiendo que es muy importante estar en el crisis pero ¿qué cree Jajam? cada vez que escucho Birkat Cohen llegan recuerdos a mi cabeza llega el balazo a mi mente o sea si vengo al crisis y todo pero Birkat Cohen no puede soportar es haram dijo para nada no puede soportar pero al final ¿qué podemos extraer de aquí? como un detalle que no fue cualquier detalle obviamente pero como una acción que haces puede influenciar y puede impactar tanto en la vida de los demás yo lo podría decir así según lo que leímos lo que sacó adelante a esta persona y pudo hacer rehacer su vida y pudo estar contento y hacerse una familia porque Baruch Hashem hay que decirlo este tuvo hijos tuvo nietos tuvo bisnietos hasta hoy en día es una familia tuvo que ver con esta actitud con esta acción yo no sé si esta persona que era Cohen que decidió que sus últimas palabras sean Birkat Cohení él sabía en ese momento que iba a generar tanto impacto lo que iba a hacer en la vida de las personas que lo escucharon le salvó la vida es decir le rehizo la vida le construyó la vida en nosotros en las más de 100 personas que estamos escuchando este Shiur una acción nunca dejes de hacer una acción dicen que el hubiera no existe pero a veces a mí si me gusta el hubiera imagínense que hubiera pasado si este señor cuál es tu último deseo pues la verdad hace mucho que no como deme un plato rico de comida ya me voy a morir ya déjame irme así no hubiera generado impacto esta persona a lo mejor se hubiera perdido señoras y señores amigos y amigas una sonrisa exacto una sonrisa una cara bonita una palabra a veces le puedes cambiar la vida que a lo mejor viene al crisis y se sienta hasta atrás le dice hola shabbat shalom bienvenido le cambiaste la vida ahora nosotros podemos tocar vidas principalmente las de nuestras familias ahorita viene Pesach cola cabot que estás preparando nada más que tus hijos te vean feliz cola cabot tú hombre que estás trabajando que le estás echando todas las ganas a pesar de la crisis que te vean entrar a tu casa con una sonrisa vas a hacer un impacto maravilloso en las vidas de tus hijos y de ahí va abriendo el círculo a los demás para ser tzadik para realmente ver hacia todos los puntos cardinales lo que necesitamos y cree que también Hashem muchas veces nos dice cuál es tu deseo no el último porque Baruj Hashem tenemos muchos por delante y cuando sabes tomar una buena decisión para impactar tu vida y la de los demás es algo increíble saca verajot de tu voz saca bendiciones ve lo que el otro necesita seamos tzadikim porque está muy a nuestro alcance a lo mejor antes de esta clase pensamos que tzadik que saqué el jaján que estudiamos chatora no pero hoy estudiamos jaján Raúl que se puede llegar a ser tzadik con ese ejemplo de Moshe Rabbeinu yo desde el lugar en donde estoy qué puedo hacer por el otro cómo puedo tener más acarata todo a esa gente que me rodea no sé si quieres cerrar con algo más jaján Raúl podemos cambiar la vida a los demás entonces tendríamos que procurar hacerlo para entonces así de verdad tener juntos un mundo mucho mejor ¿no jaján? sí me encantó gracias jaján Raúl por tus pasas gracias a todos y a todas por su atención la verdad ya es una tradición con esto creo si mal no recuerdo cumplimos un año porque habíamos empezado el año pasado gracias a Shem y gracias a ustedes amigos y amigas por apoyarnos por escucharnos te reitero no es un día fácil hoy viernes 10 de la mañana y tenemos más de 100 participantes la locura les agradecemos mucho gracias al comité de Talmud Torah gracias a mí también gracias a Maham un placer muy bonito seguro y Besrat Hashem nos vemos y nos escuchamos la próxima recuerden este mes de tanta energía de tantos milagros comienza cuando Juan Raúl sábado en la noche domingo comencemos este mes con mucha energía tratemos de ser más en manar nuestra luz a los demás y así a Kadosh Baruj Hu sin duda nos dará pura alegría salud y mucha veraja amén muy buenos días esperemos milagros un gusto verlos y verlas a todos ustedes un placer gracias gracias a todos bye bye gracias a todos